Hola, en este vídeo lo que voy a explicar ahora es cómo finalizar un proyecto de traducción con OmegaT si lo hemos creado con Okapi. Recordad un momento la estructura del proyecto, recordad que lo que estamos haciendo es crear una estructura igual de un proyecto de OmegaT, la única cosa es que en el source no estamos traduciendo el documento original, sino un documento sleeve, adicionalmente nos ha añadido una carpeta donde se guarda el formato original, yo he traducido el proyecto, hacerlo también con algún sistema de traducción automática porque no importa en sí la traducción sino ver el proceso, nosotros cuando finalizamos el proyecto, lo vamos a hacer en Project Create Translated Documents, se finaliza y se crea en la carpeta Target un documento, pero este documento en realidad no es un documento de OpenOffice sino que es un sleeve que contiene las traducciones, esto no es lo que queremos pero OmegaT ya ha traducido un proyecto que contiene un sleeve y ha creado un proyecto que contiene un sleeve, entonces la finalización total del proyecto, es decir, la generación de los documentos traducidos en el formato original se tiene que hacer desde random, entonces lo que tienes que hacer es fijaros en Utilities, Translation Kit Post Processing, entonces no tienes parámetros, aquí se ejecuta y ya está, pero cuidado otra vez, aquí lo que pasa es que tenemos que poner el proyecto en el Input List, entonces vacíate el Input List, entonces del proyecto que es lo que tenemos que poner, bueno, lo que tenemos que poner de hecho es este Manifest RKM que aprovecharemos para echarle un vistazo, que lo que es simplemente te está diciendo un poquito las características de este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si en Arribal, añadir documentos y del Pack 1 ponéis el Manifest RKM aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en Translation Kit Post Processing, ya puedes hacer ejecutar y te dice quieres procesar, entonces te sale del Manifest, este documento que he mostrado hace un momento en XM y te dice tenemos estos documentos, en este caso solo hay uno, ¿los quieres procesar todas? Si hubiese más de uno, no podías procesarlos todos o solo uno o unos cuantos de ellos, le das continuar, de hecho ya ha acabado y la única cosa es que se nos crea una carpeta DON que lo que contiene es el documento traducido, pero de hecho crea como la estructura de directorios, pero al final tienes el documento traducido, que lo voy a abrir un momentito para que se vea, le llama igual con OUT y la extensión correspondiente y es esta traducción en principio en el mismo formato que el original, ¿vale? mantiene lo que son los formatos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para recordarlo, que es importante, estamos creando un proyecto para OmegaT con Rainbow y nos crea la estructura igual, lo único que no utiliza el formato original, sino que en source crea un next leaf, cuando lo finalizamos en target con OmegaT generaremos un next leaf, que volveremos a generar el documento original utilizando Rainbow y seleccionando la input list, el manifiesto de RKM, entonces al procesarlo se crea la nueva carpeta DON que contiene, bueno, una pequeña estructura de directorios y lo que es el documento finalizado, pues aquí lo tenemos, pues venga, espero que el vídeo haya resultado ya está vaciado ya está aquí ha facilitado acá está acá con un segundo necesitamos